El episodio 4K de la serie Máster de Sony Al igual que los otros hombres ofrecen una calidad en más e incomparable Gracias a sus pixeles de televisión automática Que producen negros aspectos y una relación de contraste casi infinita Si bien su brillo a CDF es solo decente En comparación con los televisores de LED A un concreto es una excelente experiencia a CDF Gracias a su alta etapa de colores y su alta relación de contraste También tiene un tiempo de respuesta casi instantáneo para un movimiento claro Y es compatible con la tecnología de frecuencia de actualización variable Para reducir el extraño de la pantalla Tiene dos puestos HDMI 2.1 y AR y compatibilidad con dos de visión Asimismo tiene amplios ángulos de visión Y excelente manejo de refuerzos que permiten tener una calidad de imagen excepcional Para películas y programas de televisión Si bien no se vuelve tan grande como un televisoriel Es lo suficientemente diferente como para tratar La mayoría de los aspectos destacados en HDF Con la ayuda de su evaluación de contraste casi infinita Hay que encontrarlo en el tabaco de C, 55, 65, 65 y 23, 1 Número 4, el C y O de 65 y E1 Número 4, el C y O de 65 y E1